Porque vos me decías, no hubo liberalismo, individualismo bien aplicado, y yo te dije... Sí, el proyecto de Alberti, se hizo el quinto país más rico del mundo, era el más rico del mundo en 1895, ¿cómo que no? Y después, digamos, obsilamos en los cinco mejores lugares del mundo, hasta que, digamos, llegó el golpe del 30. Bien, y ahí empezaron los kilómetros, ¿verdad? Sí, para mí empezaron... Para ser estricto, los problemas en Argentina arrancan en 1928. O sea, Yrigoyen, digamos, se vuelve populista, después viene un golpe que instaura un régimen fascista, ¿sí? Se instaura lo que se llama un régimen fascista de dos patas, yo lo llamo régimen... Donde los políticos se alían con los empresarios para cagarle la vida a la gente. Los empresarios, te salió. Los empresarios, claro. Ah, no fue un fallido. No, 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 el empresario es un surete que en lugar de ganarse la vida sirviendo al prójimo, conviene de mejor calidad, un mejor precio, se entonga con el político chorro para joderle la vida a la gente. Y además le paga salarios miserables, por si total tiene la vacatada. Mirá cómo en este caso, estoy de acuerdo con vos, igual me duele que seas tan duro. Porque cuando decís surete, ya no me dan ganas de estar de acuerdo con vos. Y estoy de acuerdo con vos. Bueno, me falta la vida. O sea, yo no voy a cambiar mi forma de ser. No, más vale. Pero vos te podés quedar con la cáscara o con el concepto. No, no, más vale. No, lo que yo te digo es que ahí es como una cuestión de maneras y de respeto que quizás te sumaría para que te den más bola. Igual te da mucha bola. Pero, ¿por qué voy a dejar de ser como soy? O sea, digo, no me voy a sentir mejor. ¿Por qué voy a cambiar? A ver, digo, aparte no hay nada más. No, no, pero no hay nada más. Igual tampoco grave. Yo te voy a decir algo que es tremendo y que a la gente la hace pelota. Mucha gente trata de vivir para satisfacer, digamos, o sea, que los otros estén contentos. O sea, yo no voy a cambiar mi forma de ser. No, eso te da razón. ¿Sabés por qué? Porque, ¿sabés qué? Si vos vas a estar pendiente de lo que dicen los otros, un día vos vas a hacer un laburo fenomenal. Y va a venir alguien, es una porquería. No, no, eso te da razón. No existe. No importa. Pero sí, nada, sí en esto, insisto con lo mismo. No, no, pero Dios, es que me quedo corto. Es mucho más inteligente que empresario. Pero es que te tomo el punto, ¿sabés qué? Te tomo el punto, que me quedo corto. Cuando describo el socialismo me quedo corto. Porque decir la palabra mierda quizás te parece fuerte, pero matar a 150 millones de seres humanos es muchísimo peor. Y no existe adjetivo que pueda describir esa atrocidad. Volvemos a discutir de cuánta gente puede haber muerto por un sistema. No, digamos, el liberalismo no puede matar a nadie por definición. Porque para vos se salva cada uno solo, entonces si se muere es culpa de él. Solo por eso. Bueno, pero Dios, no puedo... Porque hay un montón de gente que muere a otra gente y no le importa. No, 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 no. Es un medio muy insensible. No, es falso eso. Es muy insensible, sí, porque yo estoy bien como un hijo solo de mí, que si se muere lo demás no me importa. No, es falso. Y la última, que derrame. No, es falso. Y es falso por dos cosas. Y acabás de meter la gamba mal. El primero es, hay un libro que se llama En defensa de los más pobres, que lo escribió Alberto Venegas Lynch, hijo con Martín Krause, que muestra cómo durante la crisis del 30, cuando empieza a quedar gente desempleada, se teje toda una red de contención social para darle contención al caído. Sí. Y se le dio contención. Es decir, la gente no se andaba muriendo por la calle. O sea, había gente que sacaba del grilo propio, ¿sí?, para que la gente no se muriera de hambre. ¿Sabés cuándo se jodió la asistencia social? Cuando se nacionalizó con la segunda mujer del general. Punto uno. Bien. Punto dos. Error tremendo que acabás de cometer con lo que es esto de la teoría de derrama. El derrame. Si hubiera derrame en el capitalismo, derrama para los dos lados. Es decir, no hay derrame en el capitalismo. Yo te voy a explicar por qué no hay derrame. No, es que yo no la creo. No, no, no. Yo lo dije en el gobierno. Yo no la creo. Yo te voy a explicar por qué no hay derrame, digamos, en el capitalismo. ¿Acaso vos creés que Bill Gates es un derrame de IBM? No, digamos, el tipo, digamos, el que es exitoso no se le derrama nada, porque si se le derramara algo, sería ineficiente y le entraría otro y lo haría quebrar. Punto uno. Punto dos. O sea, ningún capitalista, y te desafío, liberal, desde Adam Smith, acá, te desafío que me encuentres en algún lugar donde se habla de teoría de derrama. Jamás. No, yo te lo dije, porque es lo que pone la... Bueno, está bien, digo, que lo dice gente ignorante que no sabe. A ver, y vamos al otro. Una de las instituciones más importantes del capitalismo es lo que se llama la cooperación social. Vos no podés ser exitoso en el capitalismo si no servís al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio. Yo te puedo odiar, yo te puedo odiar con todo mi alma, con todo mi alma, pero me dedico a vender iPads. Te lo tengo que hacer... Y si vos no lo compras, me muero de hambre. Claro. ¿Me comprendés? Entonces, no me queda otra que tratarte bien, por más que te odie, ¿me entendés? O sea, por eso, como decía Bastia, donde entra el comercio no entran las balas. Para terminar y bajemos la intensidad, porque si no van a pensar que nos queremos pelear y... Pero no, pero yo soy un tipo apasionado. ¿Vos viste la película La Rosa Púrpura del Cairo? Sí. ¿Viste el tipo que sale? Bueno, pensé en mi caso como una ópera de Puccini. ¿Viste los personajes de Puccini? Por eso también hay gente a la que le llega tu mensaje. Por eso voy a lo que me decías recién, en un momento te dije, bueno, países en los que está cercano de que funcione tu sida. Me nombraste Nueva Zelanda, Australia, Suiza, un par. Comparame esos con Argentina, quizás en los momentos en los que se intenta aplicar un capitalismo o como sea. No, acá no se está intentando eso. Esto es que se le dice buenos modales. Pero a ver, claro, digo, bueno. Porque quizás no se puede, ¿por qué? Acá es donde voy. ¿Qué es lo peor que tenemos nosotros, los políticos o los empresarios? Porque también tiene que ver con que estos empresarios que dijiste vos son muy distintos a los que quizás hay en otros países. ¿Puedo hacer un punto? Sí. Hay algo evidente que es la corrupción en la obra pública. Ahí son los dos juntos. Bien, exacto. Ahí tenés al político chorro con el empresario. La pregunta es, si la obra pública fuera cero... Sí, ¿cómo es en Australia? No, no, no. Si la obra pública fuera cero, ¿cuánto habría de coimas por obra pública? Cero. Es decir, el empresario no puede comprar favores que el político chorro no tiene para vender. Es decir, primero es la basura del político. Después, hay empresarios o empresarios que descubren que es mejor negocio ser empresario que ser empresario. Que ser empresario real porque tiene que competir en serio. Ah, ahí, claro. ¿Sabés cómo los detectás? Se detecta muy fácil. Y van a ver todas las licitaciones. No, no, ¿sabés cómo los detectás? En el discurso es muy fácil detectarlos. Vos decíle, mirá, Argentina tiene un claro problema de competitividad derivado de la alta presión fiscal. Vos decís, che, te bajo los impuestos y competís. Competís, esa es la alternativa uno. La alternativa dos, te subo los impuestos pero te doy muchísima más protección. Si elige la segunda, ese no es un empresario, eso es una basura. Y el título de empresario, además, hasta le queda grande. Te saco de la economía para terminar. Para mí esos hijos de puta deberían quebrar. Hablame de amor. Seguís enamorado. Yo tengo una excelente relación con Daniela. Sí. O sea, es un ser humano formidable en todos los aspectos. O sea, no solo es bellísima, lo cual es evidente, sino que como ser humano es aún todavía muchísimo más bella. Ella es una persona talentosa, es una persona inteligente, es una persona metedora, tiene unas características verdaderamente sublimes. O sea, es un... ¿De qué discutís con ella? ¿De economía o no? Mirá, nosotros hablamos de temas varios. O sea, no solo de, digamos, nosotros hablamos de todos los temas. Sí. O sea, y tenemos una excelente relación. ¿Está en la obra o no? No, no. No, la que está en la obra es mi hermana, que hace de asistente mío. Bien, bien. No, porque en un momento cuando dije... También otro ser humano formidable. Que la vimos ahí en la foto con el... Con Robert. Está con Robert. Bueno, Javi, la verdad, un gusto. Gracias. Un placer, a pesar de que en algún momento más de uno se habrá puesto nervioso de que andamos por pelear. Pero a mí me divierte. Podemos discurrir. Pero me divierte, o sea... Y que se puede discutir, o sea... No hay nada que me divierta más que patear culos colectivistas. Es que te estás terminando... Mirá, me pusiste nervioso. Estás terminando chicaneándome como que querés seguir peleándome. Pero encantado de la vida. O sea, tengo cosas que hacer, pero me quedaría solo para seguir sacudiéndote un poco. No, no me siento sacudido ni de casualidad porque justamente mi sensibilidad hace que hasta... Pero tu sensibilidad no puede implicar la caridad punta de pistola. Es que no tiene que ver con caridad. Tiene que ver con que voy a seguir creciendo, que se puede buscar una solución colectiva y no un montón de gracias individuales. No, no, pero vos por qué querés que, digamos, podés sacrificar al individuo en esa idea de tu sala. No, no lo sacrifico. Eso ya es algo que vos... No, yo no quiero imponer nada. A ver, digamos, por algo siempre se impuso por la fuerza el comunismo. No, bueno, el liberalismo en este país también. No, no se impuso por la fuerza porque, de vuelta, no se puede imponer por la fuerza. Algo que va a ser el respeto y el respeto... El proceso hizo eso, Javi. El proceso no fue claramente un gobierno liberal. Nada que ver. No discutamos. Bueno, pero es que, digamos... Andá pensando que Pati es que mi culo colectivista... ¿Sabés lo que pasa, Pato? No, pero no... No, ¿sabés lo que pasa? Que, por ejemplo, hay gente estúpida que cree que este gobierno es liberal. Y nada que ver. O sea, es un gobierno que hace déficit fiscal, que aumentó la presión fiscal. Sí, digamos, que tomó un montón de deuda. Digamos que, como es, devalúa y cobra retenciones, que es algo recontraperonista. Digo, no, este gobierno no tiene nada de liberal. Pero, ¿qué pasa? El arco está tan corrido a la izquierda acá, que un gobierno como este, que es un gobierno socialdemócrata, vendría a ser como el partido demócrata en Estados Unidos. Digamos, la versión Bernie Sanders, pero bastante más estúpido. ¿Sí? Digamos... Vos estás diciendo que Macri es Bernie Sanders. Claro. Entonces, es gracioso. O sea, me encantaría... Tengo otro programa. No me esperás. Dos y media termina el programa. ¿Podemos ir a tomar un café y la seguimos? Porque te juro que me dan ganas de escucharlo. Pero tengo un programa. Siento que me está interesando solo a mí. A esta altura del partido. Gracias, Javier. En serio. Gracias a vos, Pato. Increíble. Macri, Bernie Sanders debería ser para bien. Versión estúpida. Más estúpida todavía. No, vamos a hacer una pequeña pausa. A la vuelta ya la tengo. Mirá, acá está, ¿eh?